pero soy el viernes y el cuerpo lo sabe miren vamos a entrar en materia todo el que está sintonizando el programa hay que hablarle de todos los temas que hay en el tapete lamentablemente lamentablemente hay que referirse a este tema y lo que hemos visto el panorama que hemos entendido de este lado es el siguiente cuando los que están al lado tuyo se molestan y comienzan a también la cosa está fuerte cuando ya no hay una un agrado de tus compañeros y hablamos de boli bolívar valera hablamos de aunque yo no he visto a brea hablando más bien los los del mañanero si hablaron con jessica pereira y su programa jessica en el fasiablo ok bueno hay un lo que ha entendido mucha gente del otro lado y es que si tenemos un problema lo de adentro vamos a dar no cariño mientras lo de afuera no dan pero a mi opinión de última yo conozco al boli yo sé porque el boli dijo lo que dijo ayer no y además bueno sí vamos a escuchar vamos a escuchar pues y bueno voy a dejar de último mira y y sobre todo tú sabes que él se hizo viral ayer sí el mañanero yo estuve trabajando todo el día desde casa y de verdad que mira que mi hijo mayor casi no le gusta nada de esta vaina y me dijo guau está faranduleando sebastián cuidado no no lo que pasa que se hizo viral por eso te digo que cuando él me hace un comentario es porque ya está fue mucho fue mucho y él me decía ayer guau mami pero qué fue lo que pasó y son enemigos porque este muchacho y ahí fue que yo me di cuenta estaba muy concentrada en algo y me di cuenta realmente que el mañanero ese clip caminó corrió mucho en un 360 en todas las plataformas digitales incluyendo twitter ok vamos a escuchar antes para la gente que no lo ha escuchado que pueden ser muchos que están ahora mismo en sintonía con el programa las palabras de el boli algunos del mañanero sobre la situación del programa jessica en punto bajaron a la tropa en jessica pero ya yo al menos lo digo a ella también le dije esa no es la línea aunque me cueste la me cueste la amistad de ella pero si de mí dependiera jessica no sale más al aire aquí como tú le subes a eso una puñalada lo que todo lo que sí claro entonces cuando siento con una persona afecta a otros equipos yo siento que es una persona egoísta y estaba pensando solamente en un tiene una mente monetaria de hecho yo estoy esperando que llegue con una pistola y le dé un tiro a alguien y la educación es fundamental para que una persona entienda el sentido el respeto y el peso que conlleva tomar un micrófono en las manos todos aquí le dijimos mira no puede ser lo de que tú hacen sin tabú no no te preocupes que no es lo de sin tabú esto es peor que lo de sin tabú explotó y tronó el boli hay richard que tú entiendes que es significado de este lado de la banca nosotros que no pertenecemos a ese grupo que le tenemos respeto a rcc media pero conocemos la línea de ellos que opinas richard lindurita mira cuando yo vi la edición del vídeo es un mensaje cuando yo vi que casi todos los talentos de ese programa lo subieron en sus feed en sus plataformas bueno es otro mensaje entonces el mensaje final es que ahí dentro hay una campaña para que jessica no continúe dentro de la bacana muy lamentable porque vuelvo y le reitero y lo decía ayer yo creo que lo que jessica ha construido le ha costado mucho sacrificio le ha costado mucho tiempo y me resisto a creer que jessica armó toda esta cosa simplemente entiendo que fue algo que se salió de las manos pero que tuvo unas consecuencias fatales y ellos tienen un punto lo en ellos alegan nosotros nos venden como paquete o sea venden al mañanero venden a jessica en punto y venden a la uca como un paquete por ende a la hora que esto llegue a algún tipo de de publicitaria le va a causar un efecto negativo para todos ellos por eso es que yo están diciendo de que prefieren de que ella no continúe dentro de la emisora así lo veo yo porque ya está afectando intereses intereses tú sabes que dentro de todo esto yo daré mi mi opinión desde el punto de vista de la realidad entendiendo tanto a boli o no a boli entendiendo la emisora y entendiendo a la parte de jessica en punto porque he estado en momento en ambas posiciones en tu caso fogón que formas parte de ese espacio ayer yo escuché que ustedes hicieron su programa bien y salieron al aire normal como debe ser pero sé que algún tipo de sentimiento encontrado deben tener al tanta gente haberlo martillado incluso gente cercana como sus compañeros de emisora o de planta esa gente no son compañeros míos la gente de la mañana ni boli ni ninguno nada en la tarde lo que están en los programas de radio de la mañana no no lo no son mis amigos pero digo si no han compartido tanto también no se ve como compañero recuerda recuerda que yo soy la nueva básicamente del grupo una de las nuevas yo pertenezco a la nueva reestructuración que de jessica yo estoy tan sorprendida como todos porque a boli siempre lo he visto cuando llego allá con jessica cuando nosotros llegamos antes de iniciar el programa bolita ya si yo he visto que ellos tienen buena amistad no hemos saludado y tal recuerda que en el medio no hay amigos porque yarixa me pregunta sobre el tema de denagüero amigo mío no es siempre yo he sido muy diferente con él he valorado bastante su trabajo y el del boli también pero el tema de de una amistad no la hay tú no la tienes no la hay no la hay yo he ido a su programa me ha invitado muchas veces a su programa y ya no son mis amigos por lo tanto no estoy esperando en ningún momento que hablen bien de mí lo que sí es cierto que estamos pagando todos justos por pecadores una situación que no fue para nada armada ni montada tenemos tristeza colectiva dentro de de los muchachos de los compañeros porque nada de eso estuvo planeado nada estuvo armado ya tú hablaste con caíto y él te dijo que todo sucedió ya al final del programa el programa siempre se mantuvo bien se mantuvo alegre la dinámica de siempre yo entendía que era un relajo de ellos iba a llegar a eso porque yo fui quien le pregunté a caíto que por qué son enemigos que qué fue lo que pasó porque yo estaban como modo discusión pero para mí era una chercha la misma chercha que hacemos aquí que hacemos en todos los programas normal la diferencia eran los personajes exactamente entonces caíto me responde que chacata se molestó porque él llegó borracho un día e hizo un live y en ese live decía que el apartamento que tenía chacata no era de él que era rentado y que la relación con jay era falsa que era mentira porque un día entonces para nosotros eso fue una estupidez mayor porque aquí mismo en este programa yo dije que nunca creí en la relación de jay con chacata ni creía ni creía en la relación de jay con ñata yo nunca he creído nada de esas cosas y eso y te asiste el derecho de tú no creer es mi punto de vista no puedo pensar que una persona tome una actitud así porque en la mayoría de los seres humanos aquí en la república tienen su pensamiento y vivimos alquilados pero te traigo el tema a colación porque no le vimos esa dimensión de que hay que richard vive alquilado que fue y no pero ella se sintió mal porque ella ella decía que era de ella la casa pero el problema está en la mentira que le claro que va a agredir a una persona por semejante estupidez por eso que le estoy diciendo que ni jessica ni nosotros ni nadie eso no fue de que que yo tuviera un enfrentamiento y que jessica se lo puso ahí nada detrás de cámara estaban bien estaban felices todos nos estábamos saludando yo no conocía caíto ese fue el primer día que lo vi los saludos a no había un aura nunca de problemas y bomper alta al final yo quiero preguntarle algo a fogón antes de chacata no ha hablado del tema después de no o sea no no sabes si se ha comunicado con jessica lo que ellos tienen que estar hablando personal no lo sé si sé que chacata se fue de viaje o se va de viaje ayer pero ahí dentro de verdad yo no me ven en el vídeo que circula porque cuando se armó la trifulca porque todo el mundo dice que dónde está mi vídeo no tengo vídeo porque yo me caí no yo me caí yo me quedo mira los alambres de los audífonos están aquí y yo me caigo o sea yo me enredo los pies yo me quedo atrás por eso los demás son los que salen adelante seguimos con la el análisis que hago y bon tú que conoces esa empresa y estuviste allá con estas declaraciones de ambos programas tú crees que realmente quieren que el programa jessica salga de la bacana está muy hartos eso es lo que yo veo porque por lo menos no diga lo que tú ves espérate mi amor porque voy a eso ahí como así que diga lo que ella sabe claro porque yvonne sabe y yo no puedo yo no puedo pero yvonne sí dale yvonne juégate la que tú sí puedes no lo que pasa es que por lo menos boli no no sé la relación de jessica con brea pero con boli boli fue uno de los que estuvo de la mano con ella desde el inicio boli la lleva a la bacana apuesta a ella le dice bueno mira como él mismo dice ella dijo que esto no iba a ser un sin tabú y de hecho lo dije ayer también porque verdad porque conozco el dato y sé que era así o sea ella dijo lo que va es esto de hecho por eso al principio se rodeó con un equipo que nadie conocía que era muchachito de redes que era más bien como los pop y como no lo decía muchacha muy linda muy despampanante que llegaban quizás muy muy open a la emisora pero bueno allá nadie se metió con eso ni nadie les dijo nada imagen exacto no importa sin embargo no eran rastreras exacto bueno entonces de hecho con ese equipo no 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 de hecho con ese equipo ahora fogón se toma todo para y que el fogón como fue como fue yo trabajo allá yo no lo estoy diciendo es que yo sé que richard no lo está diciendo que lo está entendiendo mal eres tú no porque tú dedicada pues somos nosotros pero eso lo que le estoy dando seguimiento a amor a lo que él está diciendo no pero no son ustedes pero no me sabe que eso claro pero por favor pero incluso con ese equipo con el primero creo que en los primeros meses en el primer mes algo así pasó algo claro no algo de que de pleito físico pero algo también como que era un poco subido de tono creo que era que estaban entrevistando a alguien empezaron a hablar que si de cosas sexuales creo que fue a bulín a bulín 47 pero no fue algo del otro mundo fue una entrevista no no era por el horario pero exactamente pero entonces ya desde ahí se empezó a ver mi amor dijiste que no iba a ser un jodido sin tabú entonces aunque no lo digas tú estás dejando que tu equipo que quizás se le fue la lengua alguno pero tú puedes sentarte con tu equipo y decirle mis hijos no la línea es esta porque a cualquiera de nosotros se nos puede ir la guagua y decir algo que quizás tú después tenga que sentarte y decirle a uno no espérate por ahí no es no pasa nada pero perdón en lo que yo veo de parte de boli y del equipo y tanto de no escuché si brea habló tú me dices que habló en él no la escuché tampoco pero yo entiendo que la molestia es esa y lo dije también ayer se vende la bacana como todos los programas y jéssica es difícil de vender si cuando un cliente tú le presentas dice y esa es la que dice mala palabra esa es la que le pregunta de trío a la gente ya jéssica dejó esa línea que la felicito el sin tabú se ya como que se suavizó pero entonces ahora con el nuevo equipo que es ácido no estoy diciendo que sean rastrenos y que sea malo ninguno no al revés todos son grandes profesionales pero es más ácido entonces aunque jéssica no diga las cosas yo sé que eso no fue planeado lo de la chacata y eso yo sé que no fue planeado sin embargo le afecta es a jéssica de quien que hablan es jéssica entonces quien fue que contrató a esa persona fue jéssica entonces ahí es que está el problema y jéssica sabía que chacata una persona de redes de de hacer comedia y de ese mofia en las redes no es de sentarse en una cabina y de hablar quizá o de comportarse de una forma que se necesite por lo menos por el horario por el emisor y todo eso ahora bien tú agarra a esa persona jéssica y la pone en tu youtube y hace un contenido chulo con él pero no es de cabina entonces esa lamentable decisión afecta a jéssica y por eso hoy en día sus amigos compañeros como le quieran llamar está molesto con ella y tienen toda la razón miren yo trabajé muchos años con bolívar valer el boli no he tenido una conversación con él pero yo conozco y sé los intereses que cuida boli el programa que más factura en esa empresa por lo menos lo que sabemos de horario prime en la mañana es el mañanero boli se siente defraudado por jéssica pereira boli siente una traición ojo traición en torno a lo que él lleva porque quien presenta el proyecto es el boli boli bar valer incluso boli pone a su disposición su equipo creativo dariel vamos a prepararle y él se lo digo porque en un momento que él se muy iba a mudar para otra emisora los que íbamos en el paquete en ese entonces hace unos años éramos luigny boli y brea o sea estoy diciendo cosas que nunca lo he dicho él no va a ese lugar va solamente brea boli se queda donde está brea va ahí a la bacana y está el mediodía libre y boli quiere algo a esa hora porque él tiene muy buena relación y como es un tipo que es un negociador y un buen productor de radio la empresa rss media le ha dado a él esa confianza y ahí donde él comienza a abrir el terreno para llevar a jéssica lo de las ventas de paquete es cierto todos los programas de ahí se venden en paquete si ustedes notan las transmisiones que ahí se hacen se hace el mañanero se hace el mediodía y se hace a las cinco de la tarde porque es más fácil vender lo que tener tres vendedoras que una venda por aquí que otra venda por allá y eso indirectamente lo que pasó afecta el mañanero afecta todo oye porque porque cuando va boli a llevar una propuesta que muchas veces la hace el equipo de él o la vendedora de la emisora me han hablado muy bien de ella rosario de ella un estrella me han hablado muy bien de ella una maravilla una estrella la llevan no llevan el mañanero llevan este la propuesta y dicen ay me gusta pero entonces hay un tema ahí entonces la declinan boli está salvando su negocio lo que él dijo de verdad lo que boli está diciendo en cámara es de verdad él dijo si de mí se tratara no sale al aire y él dijo todo lo que atente contra la comida de mi familia y de la familia de todo lo que están aquí no va sí porque en ese momento todos comenzaron a decir que hay pero yo vi el contexto completo y él fue responsable y dijo el por qué y jessica eso piensa luis ni yo hacía lo loco quizás no lo no lo tomes a mal que entiendo que no lo has tomado a mal ve el punto de vista de ellos de por qué han actuado así y sigue pa'lante vi algo de ella que de verdad es algo humano claro la vi un poquito acongojar quebrada sí pero a la gente tú no puedes demostrarle a veces esa debilidad porque por ahí la van a agarrar y yo sé que jessica una mujer fuerte entendiste en ese momento que hace la gente en vez de con gracia como lo veo yo que decir mírala y no aguantó ella se aguantó porque tiene un año tirando la batalla ahora lo que pasó eso le puede pasar a cualquier gente porque yo puedo traer una gente aquí yo puedo controlar mi talento pero si un día a lindurita le da pata burría agarra un vaso y más señores somos humanos claro somos claro la diferencia es el profesional que es lindurita pero cualquiera puede votar el tiempo y tú no controla los invitados que vienen también yo te comprendo entonces no pero el detalle aquí discúlpame yo creo que independientemente de que fuera un relajo el bate nunca debió entrarse es que es parte de la dinámica es parte de la dinámica esa es mi pregunta ese bate es común ahí quisiera que fogón explique cuál es la función del bate porque eso es lo que llama mucho la atención ayer yo estuve en una entrevista con sandra palmer y ella me decía que eso lo usan todos en los programas que están dentro de rcc media porque lo tienen como utilería como contenido dicen que eso tiene aproximadamente un año yo desde que llegué siempre veo eso en ese rincón porque es utilería cuando un invitado hacen diversas cosas yo nunca había visto el bate hasta ahora que lo estoy viendo en vídeo tú ayer trabajaste tú no viste el bate y yo lo que tengo son que dos meses afuera y que yo nunca he visto el bate hasta ahora voy a volver a repetir yo soy la nueva del equipo yo lo sé yo estoy hablando por eso en una entrevista porque yo también me pregunto lo mismo porque soy la nueva y sandra palmer que trabaja adentro me dijo a mí que siempre ha visto eso y que de hecho ya lo ha utilizado para contenido sandra pero vuelvo y repito y cuando entró sandra dos semanas antes de yo irme dos o tres semanas entonces yo siempre lo hace entonces sandra quizás es la que siempre ha visto el bate cuál es la función de perdón utilería no es que a la escuela para saber que hace un jodido bate obviamente no a jugar pelota que va pero escúchame algo simbólico para alguna sesión para lo que sea exacto yo no estoy en contra del bate lo que estoy diciendo es que es falso que tiene un año ahí si tenía un año dentro de la del edificio en algún almacén bueno mi amor ese bate supuestamente lo llevó semi popi semi popi ya tenía casi ocho meses ahí pero que y lo llevó para utilería en ese momento por eso te digo desconozco dónde tenían el bate guardado ahora bien vuelvo y digo no estoy en contra del bate porque de hecho he visto a la misma sandra en algunos cortes que sí que lo usan para la hora del bochinche me parece divertido incluso la dinámica con el bate a lo que voy es que no debió no estoy en contra de que esté dentro del set pero no debió caer en manos de una persona que no tiene 12 secos lo que tiene una pucaracha aquí pero es que lo último que yo lo es lo último que yo van a pensar que lo va a usar el bate señores por la misma razón para que se la precaución y mira nos describe por aquí teresa garcía dice buen día brian elton dijo anoche en una entrevista que ese bate lo llevó semi poppy el bate entró en jessica en punto supuestamente ha sido siempre parte de la dinámica del programa de jessica entonces el productor se lo pasó a la chácata como para que relaje con él pero ella perdió el control y lo usó como un arma de fuego yo pregunto el bate sigue allá ayer cuando tú fuiste el bate sigue en el mismo lugar no no porque lo que quiero decir que nosotros siempre ponemos candado después que pasan las cosas esta vaina está castaño oscuro está la comunicación de ahora está que hasta los vasos vamos a tener que retirar esto está complicado y le pusieron nombre al bate caíto ay dios mío ahora tú sabes que yo veo la cosa totalmente diferente a todo el mundo yo siento que este bochinche más grande mediático yo siento que se la tenían guardadita jessica porque todo eso son temas internos a nivel de venta gracias entonces tanto la parte del mañanero como la parte de brea aprovecharon esto y han tirado todo para la gracias se supone que debieron jalar a jessica en privado en privado una reunión en privado donde ellos como equipo decir si tenían algún malestar decirle jessica necesitamos una reunión para explicarte que algo está pasando pero lo que pasa que ellos han condenado mucho esa acción y si no lo hacen públicamente la gente le iba a dar a ellos claro no llegar al punto de tan o sea que tú lo ves bien eso no no acabo de llegar al punto de tan darle tan duro le entraron entre todos yo creo a pasar con javi yo creo que el boli fue más allá no era que él no podía defenderse pero al boli decir si fuera por mí y depende de mí está molesto jessica esté aquí yo por mí no hubiese estado yo creo que él pudo haber manejado un poquito más hablarlo directamente con jessica y dejarle hacia afuera que él que le den a la acción pero te digo que es un tema que yo prefiero no como como no abundarlo mucho porque yo a boli yo lo quiero mucho yo hago mucha sangre con él y hay cosas internas que quizá no la va a decir ni la va a decir aunque la sepa no la manejo porque ivón sabe más que yo por ejemplo ya ha dicho cosas aquí que yo desconozco claro no sé la amistad que hay entre jessica y el boli no sé sus razones para decir esta cosa o sea que yo no me puedo ir a acabar a boli porque todavía no sé bien lo que está pasando mira y ahí y yo le voy a mandar un mensaje a ese joven brian elton no fue prudente no fue para nada prudente que tú anoche no porque no le diera la entrevista foque lo quiero dejar muy claro sino salir en una fotografía con el bate en la mano y con actitud y con tu cara con una actitud agresiva porque eso es lo que hoy anda rodando en las redes y a quien tú le estás haciendo daño es a jessica no pues yo entiendo que él para ir a esa entrevista pidió un permiso no 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 pero es que ahí vuelvo cuando hay una situación tan delicada como la que acaba de pasar y donde a jessica se le está afectando yo me voy a poneré como si yo fuera pasa una vaina aquí y yo voy a ver el medio en la entrevista entonces no no ir con el bate que ha sido también uno de los blancos de crítica y el que ayer se hizo viral junto a jessica llorando por la situación y todo lo que ha pasado no era prudente el salir en una fotografía con actitud agresiva y con el bate en la mano mira porque él pertenece al equipo de jessica y eso a quien se le pega a jessica hay que tener cuidado y te lo digo fogón aquí tanto a ti como los talentos la permanencia en esa empresa de jessica depende de todo lo que ustedes digan y hagan y hagan oye porque hay un clic que me mandó alguien ayer de brian que él sabe que lo quiero y lo amo alguien del negocio me manda un clic cercano a ella cercano a boli cercano a mí donde él deja insinuar que el boli quiere joderlo o joder a jessica para que para coger el horario de las 12 del mediodía y eso puede ser verdad pero puede ser falso entonces si se dice como una seguridad y boli dice yo lo que no le corresponde a él no no eso es que ese tipo de cosas decirla como que sí afecta a jessica entonces en este momento lo que ellos tienen que hacer poner a jessica trae todo ustedes cogelo golpe adelante pam 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 y protegerla porque realmente ya está le están afectando y al final también ese es el negocio de jessica correcto bueno pero es que es una noticia que anda en las redes porque yo pude leer eso la puedo decir yo la puede decir bon yo no la puede decir porque porque boli va a decir el que trabaja contigo dijo dijo bala boli va a lo de los jefes oh mire tú estás haciendo eso se va a ver como que entre ustedes lo han hablado exactamente y que ese es el mensaje que van a mandar ya tenías algo para concluir vida dale yo está quería hacer referencia a los niños de emisora urbana yo sé que el tema es un poco complicado y yo siento que han satanizado mucho a jessica si hay problemas con el tipo de entrevista que se hace hace rato debieron jalarla porque la de buloba fue esta semana y por ahí han pasado muchas entrevistas picantes por eso es que digo que han aprovechado lo que ha pasado para tirarle todo este toda esta cubeta de mierda entonces no lo veo bien también ellos tienen que saber yo porque trabaja en una emisora urbana y yo peleaba mucho con mi compañero peluche recuerdo cuando llevó a yaylin a bailar como una loca y a la perversa y yo peleaba con él por mi forma pero al mismo tiempo yo tenía que luchar con que mi alquina este es el tema urbano y es lo que gusta entonces también está eso no puede ser tan radical yo creo que hay que sentarse en la mesa hay que conversarlo creo que boli también fue muy duro y es difícil vender en una emisora urbana con ese contenido en la realidad porque si no entonces vamos a cambiar el concepto no y también en el caso de ella yo creo que todo pasó porque ella hizo eso ahí en la cabina si jessica tuviera no fue o sea lo de lo de buloba no el tema de caíto no fue tampoco que lo hizo el baile se hizo en el estudio si ella lo hace y lo hace en un lugar donde sea no le van a decir que te atreta mal la crítica es porque fue en la cabina porque fue en la cabina hace rato que jessica tuvo que haber sacado ese programa de ahí o sea de la cabina de la cabina no es la solución porque imagínate que fue que todo todo se ha hablado básicamente a la cabina pero es que oye lo que pasa imagínate que fue aquí está saliendo el logo de power y atrás es la misma mierda no no es lo mismo no es lo mismo no nunca lo mismo nunca va a ser lo mismo al final no es lo mismo una cosa no pero espérate una cosa yo lo dije ayer yo pues yo cuido el emisor el fm pero lo que pase aquí en mi cabina eso es responsabilidad mía no es lo mismo si mi vida es verdad tú tienes razón pero estamos hablando del programa al aire de 12 a 2 no es que jessica hizo un contenido de la cabina que iba a salir en youtube entonces a eso es que me refiero al final el contenido en el horario se está haciendo para la radio pero quien sacó el vídeo digo que el tema simplemente la solución no es ella tener que hacer una cabina no ya vi pero quien sacó el vídeo ya vi yo creo perdón perdón quien lo sacó el vídeo entonces ok perdón si eso pasa en una cabina privada de jessica ya sé jessica dice de aquí no sale esto aunque al aire se haya escuchado algo ya es algo que se muere porque si tú no entonces la gente de venta supongo que le han dicho que haga una cabina nueva para no afrontar el tema pero yo te digo a ti pero si van a continuar con ese tipo de contenido tú nunca ha visto que ha pasado nada con brea brea aunque transmite la bacana brea tiene su propia cabina hablan del vídeo de buloba y de la rubia que te queda si ese vídeo lo hace en cualquier otro lado yo entiendo que no tiene ningún tipo de problema el problema es que se hizo en la cabina y una pregunta puede poner dos gente ahora mismo una pregunta y es su cabina y para la venta afecta o no no si es un contexto no estamos en la misma pero mi amor lo de buloba pasó perdón perdón la parte de buloba que están confundiendo los temas exacto espérate lo de buloba pasó en instagram a jessica han dado en instagram la entrevista al aire fue una entrevista prudente y bien eso es lo que estoy diciendo lo que pasó con buloba perdón amor lo que pasó con buloba lo que hizo con la rubia fue para instagram en la cabina exactamente entonces nadie se tiene que meter con eso pero pasó en la cabina de la bacana exactamente en el escenario pueden hablar eso por los pelos si pasan una cabina privada de jessica no tendría puede desnudarlo a los dos y no pasa nada porque eso no fue al aire yo estoy con ivón que a ella le conviene una cabina privada no sólo por el hecho de la venta de toda la vaina sino porque hay varias emisoras hay varios programas gente política que van y a veces el comportamiento en los pasillos molesta a otra gente entonces quizás una cabina privada no va a afectar a unos terceros entonces yo estoy con ivón de una cabina privada bueno y yo también va creando roncha claro que eso mira hay ahora mismo y vamos a hablar claro hay un grupo de gente de los medios tradicional que se la dan en come jefe y llegan estas mujeres bien vecías por peña mujeres que están buenas y esa vida me imagino no 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 ve que llega fogón y esta mujer en cuera por eso tú me gustas pero yo no ando así pero fogón hay verdad perdón aunque fogón ande sexy ella no anda en cuera pero lo lo que pasa lo que pasa es que independientemente de que seamos muy modernos porque yo soy una gente muy moderna yo llego a toc latina donde yo estoy y yo tengo un tacto a la hora de yo llegar a ese lugar porque lo primero soy nuevo lo segundo yo no puedo ir a afectar el tema laboral de ahí porque ahí hay otras emisoras a diferencia de aquí que aquí yo puedo llegar un poco más lebrecado más loco el detalle también está en que los comportamientos tú debes tener tacto cómo hacerlo porque una cosa que nosotros aquí adentro debarateamos y otra cosa que en el pasillo uno te como un loco boceando cuando hay ahí diez emisoras y esto aquí es privada entonces hay que tener tacto hay que ser prudente con ciertos comportamientos y mire yo soy la gente que menos le gusta que tenga este estimatizando porque tú sea esto aquello y lo otro no pero uno tiene que tener prudencia en ciertos lugares y punto mi amor lo que le queda al lado son las cabinas de la política incluso por ahí por ese vidrio cruza el presidente de la república cruza que si yo quiencito fulano exacto porque entonces la bacana es la primera emisora la primera obligatoriamente le tienes que cruzar por enfrente y tiene un cristal grandísimo que se ve de afuera exactamente que se ve todo de adentro para afuera y de afuera para adentro el presidente cruzando por ahí que se encuentra con bulaba dándole aquí a la rubia mi amor o sea hay que tener dos pesos de cerebro qué opina el pueblo vamos a recibir las llamadas 809-338-1037 yo digo lo mismo si no hubiera pasado ahí lo de buloba tampoco la gente se vuelve loca entonces fueron dos cosas juntas al ser juntas las dos entonces le van a entrar además jessica tú tienes que darte cuenta porque tú eres una mujer muy inteligente donde tú has llegado a no ser por bruta que ahí no te quieren que tienes que hacer de gánate total donde tú quieras donde tú llegues te van a abrir la puerta a ella tiene que te quiere por lo visto coño lindurita buen día hola tú tienes enemigo ahí adentro incluyendo gente que trabaja contigo buen día ay dios mío no buen día que tal adelante mira dímelo en la bajadita como dice gracias buenos días opiniones buen día dímelo mira ahora yo estoy confundido con el término de profesionales hay gente que ha dicho ahí no porque son profesionales yo digo que es ser profesionales en lo malo todo el mundo sabía el contenido de jessica jessica nunca debió haber estado a nivel de radio porque todo el mundo sabe el contenido que ella vende aparte de eso yo creo firmemente que eso fue programado no no bueno fogón que es parte del espacio y lo han dicho al final si la entrevista se llevan dos personas que tienen un conflicto pero generar un pleito que le va a dejar este resultado nadie lo va al más ahí mira luigna déjame decirte algo ahí fue aris lady yo no comulgo con ella y no pasó nada lo que yo dije ayer aris lady vino aquí y yo que hice no quiero estar me fui allá fue otra locotrona que quería buscar sonido conmigo y yo le dije no jessica yo me voy a salir porque yo tengo que evitar los problemas y que un loco viejo quiera venir a hacerse viral conmigo y yo no estoy en la posición ahora de que entrame a la trompa y a la galleta una cabina con una gente porque también la cosa uno mismo tiene que evitarla muy bien buen día el pueblo habla tú eres una persona que tiene sentido común profesional en una cabina no no ella lo aclaró de verdad y déjame decir que todo el mundo me decía que yo soy poco profesional que yo no tenía que salirme pero qué pasa como yo me conozco y sé mi temperamento prefiero pasar por poco profesional que hacer que le cierren un programa a uno de mis empleadores buen día adelante buenos días cuéntanos mira jessica tiene la opción de su vida a lofoque le recomendó que volviera y ayer va a ese muchacho y se sienta con a lofoque ella no se vaya a dejar a lofoque ya gracias buenos días opinión cuéntanos adelante mi hermano cuéntanos mira estoy de acuerdo con el comentario que hizo yarisa lo primero para mí para mí se la tenían guardada esa chica dice otro oyente que la estaban esperando en la bajadita buenos días opiniones buenos días bendiciones amén mi amor adelante yo digo que que este tema de jessica y el boli es como más es como más por el tema de que pasó de instagram con buloba ah bueno o sea que también fue parte de la gota que derramó el vaso lo de buloba bueno vamos a subir la publicación para la gente que está llamando que no puede quizás dar su opinión la vamos a subir a instagram un cortecito de boli con la siguiente pregunta crees que creen ustedes que se la tenía guardada a jessica pereira arroba el show de luy ni entran ahora mismo que la llamada que se cayó la última era ramón pastrano ramón pastrano está en sintonía con nosotros arroba el show de luy ni entran y comenten si quieren que boli se la tenía guardada o el equipo completo a jessica y aprovechó este momento para dejarse la caer